Desde el punto de vista del Estado, hemos cometido errores durante muchos años. La forma en que se entregan las licencias, la gente no sabe necesariamente manejar cuando se le da una licencia, queremos corregir eso, que el examen se transforme en una instancia de capacitación y no solo un examen para aprobar o reprobar, y eso llega a los que están sacando nueva licencia. Pero ¿qué pasa con los que ya tienen su licencia? Entonces, esta es la otra pata de todo nuestro programa, que es llegar a los que están trabajando muchas horas sobre la moto y darles una capacitación. Bueno, en principio arrancamos con lo más importante, lo que nosotros consideramos de la agencia que es lo más importante, que usen el casco correctamente colocado y correctamente abrochado, y machacamos un montón con eso en la parte teórica. Y después, ya en la parte más práctica, les hacemos entender por qué es importante que estén, por ejemplo, bien sentados arriba de la moto, que es algo que en un auto no nos afecta para nada, porque podemos estar sentados torcidos y el auto sigue derecho. En cambio, en la moto, toma muchísima importancia estar correctamente sentado, porque eso va a ser importantísimo a la hora de tener una maniobra necesaria para salvarnos la vida. Nosotros, con la mirada, dirigimos el vehículo, no importa si es una moto, un auto o una camioneta. Y al no haber aprendido por ahí de la mejor manera, porque la realidad es que todos los que aprendemos a andar en moto generalmente aprendemos solos, cuando les contamos que con la vista dirigen la moto y empiezan a trabajarlo, se sorprenden completamente.